Fue rescatado por agentes del gaula de la policía un zootecnista que había sido secuestrado, Edwin Durán Otálvaro, quien fue plagiado el pasado 27 de agosto cuando se encontraba en una finca ubicada en la vereda La Alianza del municipio de Pelaya. Durán Otálvaro fue conducido por dos hombres con destino a la zona montañosa. Según las autoridades, el rescate del joven obedeció a la presión ejercida por la policía. Pudimos liberar sano y salvo a una persona que había sido secuestrada por unos delincuentes quienes estaban solicitando a la familia 100 millones de pesos por su liberación. La colaboración de la comunidad fue importante para lograr el rescate de la víctima. Establecimos el sitio del secuestro, el sitio donde se lo llevaron y a través de eso y con la ayuda de la ciudadanía pudimos dar con el paradero del señor. Valledupar Noticias conoció que Durán Otálvaro se encontraba atado a un árbol, quien logró desatarse para luego emprender la huida de sus captores y buscar ayuda en un puesto de policía de Pelaya.